Bueno y aquí seguimos con un par de misiones secundarias más Esta misión me ha aparecido mucho más adelante, no sale al principio Y al parecer... ¡Ah amigo! Es en el bar de Zoltan Es en el bar de Zoltan, si no me equivoco esta misión Solo la veréis una vez paséis por aquí y veréis que Zoltan está necesitado de ayuda Es avanzado en lo que viene siendo la historia principal El bar de Zoltan está aquí, encima de la puerta del jerarca, abajo del todo Como digo, esta misión no aparece desde un principio Y al parecer tiene que ver con nuestra amiga Priscila, ¿no? ¿Era Priscila? Priscila ¡Ah, Priscila y Jaskier! ¡Ah, o sea que la misión es de Jaskier! Tengo que decir, Priscila está realmente creciendo en mí Save it ¿Y por qué no te salvaste tu hermano? Priscila a ella que está equivocada Exactamente lo que planeé hacer Siempre he sueñado de tener mi propio cabaret Un poco de pintura y plástico, y este lugar va a ir muy bien Justo una caja Necesito una caja La misión que me daba Jaskier, ¿vale? Como ya he dicho muchas veces, hay misiones que me dan los personajes principales del juego Jaskier, Zoltan, Dijkstra, Roche, Pris, Jennifer Y al parecer esta es la de Jaskier, que me he equivocado, ya que la tenía Pero la misión era reunirme con Jaskier en su bar Romero y Tomillo este No te podría dejar yo el dinero y punto Pide un crédito al banco de los Vivaldi También depende de cuánto dinero se trate, ¿no? Bueno, vamos ahí a ver qué hago ¿Cómo puedo ayudarte? Yo dating a esta chica una vez, Sophronia Es un nombre, si se puede creerlo Tiene un mercantil para un padre Importer de espacios de Zaracania Y el padre de Jaskier Nunca le daría a su hija de Jaskier Una cosa Podemos comprar la caja de ella Bien, me diga lo que quieres Tengo una sensación que tienes un plan todo listo Sophronia todavía podría estar tomando un grudge Después de nuestra infortunada partida Pero con un poco de ayuda de ti Sé que me lo hará, y luego me daré esa moa ¿Qué es esto? Primero, debemos comprar una espada dulce de Madame Perina Una de sus propias ¿Sabes? El tipo que usan durante las performances Puedo eso, y me encuentro en la casa de Sophronia Bien, pero... Carol Las únicas botas en este plan serán los que llenar mis sillas ¡Va a funcionar, verás! Puedes obtener la espada de Madame Perina Y encontrame fuera de Sophronia En el sol Esto no me da muy... Buenas vibraciones que digamos El cabaret, consigue una espada de utilería Exacto, por cierto, vamos a ver Porque... El cabaret Ojo por ojo en la de Roche Un juego peligroso No, Win, conspiración mortal, Dijkstra Puestas altas, tampoco... Puestas altas Win, coleccionarlas todas Nidas ¿Nidas? Rionete con Nidas junto al puente del sitio Cae el puente de... ¡Ah! La de Perla Negra Vale, vale, vale El señor de Undvik La torre surgida de la nada Posesión Pregunta de... La del lobo Mata monstruos De Kaer Morghen Bueno, entonces sí Es la misión de... Era la misión de este hombre Por cierto, los puntitos me indican que vaya por allí Y sin embargo, ahora sí me indican que vaya por aquí Andes, iros por allí un rato Amigo, es que tengo que subir por ahí al puente, supongo, ¿no? Para cruzar al otro lado Y sin embargo, esto me indica que vaya allí Al quinto, carajo Cuando tengo aquí un puentecito Mira tú, este puentecito Ahora Es que a veces los puntos suspensivos ayudan Pero otras veces me tocan los cojones Aquí, 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 aquí Entro en esta casa Aquí estamos Esta... Irina Madame Irina Esta es Ah, muy bien verte Tengo una solicitud Necesito usar una de tus propias Una de las espaldas que usas para las batallas ¿Qué? ¿Pero qué necesitas eso? No sé Pero Dandelion dice que es esencial Oh, sí Sí Yo esperaba que el maestro Dandelion Puede tener una mano en esto Probablemente espero que no te vayas a competir conmigo Bueno Gracias Voy a intentar no lo damage So long Esta tía, Madame Irina Mmm... Creo que con la que... Creo que es una de... De con la que actuamos, ¿no? Creo 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 que era ella, ¿no? Vale Vale, realmente con Jasky cerca de la casa de Sof... De Sof... De Sof... Mira, además estamos... Sí, estamos en la parte trasera del escenario Salta por ahí Yo paso de dar la vuelta A dar la vuelta por ahí de maricona Quita Vale, tenemos que venir ¡Ay! No corto, básicamente porque está aquí al lado y sería un corte... Un corte un pelín absurdo, ¿no? Quita... Toda la gente estorbante ¡Hola! Creo que son hombres del bastardo, hijo... O bandidos directamente... Pero... No son mi asunto ahora mismo... Me urgen otras cositas... Así que... Que os den... Uh, que buena casa tiene la tía, ¿no? Vale, o sea... Tengo que esperar aquí... Al... Al colega, ¿no? El atardecer supongo que es esa hora... Vamos a echar una hora para adelante... No, me he equivocado de tiempo... Pero si esto es el anochecer, ¿no? Cuenta como atardecer... No te cuento ya que será... Después de... ¡Ah! Después del anochecer... Hombre, es que más adelante es medianoche... Míralo... ¿Esto es el anochecer? Bueno, esto es el... El... Me está... Ay... Ahora... ¿En serio? Me cago un... Vete por ahí un rato, anda... ¡Ah! Finalmente se ha hecho! Escucha, aquí es el plan... Sophronia... ¡No! 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 Nunca se llamó brillante... Pero cualquier tipo de plan... Es mejor que nada... Ya has escribido tus líneas... ¿Has escribido qué? Así que sabes lo que decir... Durante la performance... Aquí... Andromask... Puedes ponerlo... Sophronia... No te reconocer... Pero... No tiempo... Sophronia está llegando... Atención al plan... Nos reuniremos en Rosemary... En la mañana... ¡Para de ahí! ¡Para de ahí! ¿Qué es esto? ¡Para de ahí! ¡Solvame! No leas la tarjeta que queda muy... ¡Para de ahí! ¡Para de ahí! ¡Para de ahí! ¡No tan rápido! ¡Para de ahí! ¡Para de ahí! ¡Esta es tu primera y última... ¡Dandelion! ¡Eres yo! Aunque el cabrón de la ciudad... Me llamó... El Vengador Crimson... Más como... El Vengador Crimson... ¡Solvame, Vermin! ¡Te regretarás el día... En el que fuiste... ¡Dandelion! ¡Para de ahí! 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 ¡Chaval! ¡No nos encontrará en casa! ¡Sí! ¡Para de ahí! ¡Para de ahí! ¡Para de ahí! ¡Para de ahí! Me quitamos muy poca vida... Si llego a esperar a que me quite toda la vida... Mmm... Se acaba el mundo antes de que me quite toda la vida... Y encima yo voy y lo mato de un toque... No sé lo que esto significa... ¿El qué? Míralo hablando solo... Por cierto, ¿por qué mi espada? No me jodas que el capullo me ha cambiado la espada... Míralo... Me la ha cambiado... El capullo... El capullo... Bueno, supongo que era para que no le causara una herida muy muy mortal... ¿No? Es que... Mis espadas... Mis nuevas espadas de acero de grifo... Son muchas delitas... Pero vamos a ir por ahí espadas mejores... No me pongo otras porque... Son como petrechos del brujo y son... Son como la crema de la crema... No, son los que... Bueno, más que nada es porque me dan más bonificaciones que cualquier arma... No, me da tres bonificaciones... Esta me da cuatro... Desmembrada... Experiencia de monstruos... Señal... Son... Son armas diseñadas... No, son... Son buenas armas, quiero decir... Diseñadas por... Para brujos... Para matar monstruos y todo... Todo ese tipo de bonificaciones... ¿Qué? Ya ha reunido la... Por la mañana... Ah, por la mañana... Vale, vale, vale... ¿Qué más me llevo con el tema de los tiempos? Ah, mira, además ya... Me sale cinemática del tirón... Aló... Barra de cargando... Termina de cargar... Ánimo que tú puedes... Venga... En serio te vas a pegar aquí... Es que ni siquiera aparece la barrita de abajo de... Rellenándose, no... La palabra cargando y tú dices... Tú ya te esperas, que seguro que pasa algo... Nada, si tarda mucho haré un corte... ¿Qué estás haciendo? No voy a tener tiempo en un minuto. Ha habido un malentendido. Estás aquí demasiado tarde. Decidimos que nos reunimos hoy, así que venimos hoy. Los almacenados están agarrados y las escuelas son raras para trabajar. Empezaremos apenas tan pronto que nuestra bonita directora llegue a decidir sobre la decoración. Pero Dandelion no tiene el dinero para ti pagar. Acabas que ahora lo hace, o pronto lo va. En cualquier momento, está trabajando en ello. ¿Ves? Todo es un piso. Así que finalmente decidimos qué estilo quieres para este interior. ¿Por qué me preguntaste? ¿Por qué? Bueno... La hermosa señora parece que está teniendo un tiempo difícil de decidir. Y el Maestro Dandelion dijo que se fue rompido entre boudoir-style y decoración de la decoración. Pero que nos dejó de saber apenas cuando llegamos. Ahora estamos aquí, pero ninguna decisión ha sido realizada. Y la señora es tan sorprendida que ella es elegir. Aunque, aparentemente, esta nueva renovación es para ella. ¿Para mí? ¡No! Bueno, no es para mí. Ahora, por favor, decidir por qué me puse de esto. Tengo ni idea de lo que Dandelion dijo. Gabriela, lo has conocido mucho. Diga algo. ¿Por qué? ¿Por qué? El cabaret es una especie de teatro. La decoración debería ir por esa línea. El estilo tocador es más apropiado por un cabaret. Ya es que él está haciendo esto por ti. Así que tú decís... Ok, cabrón. Vale, vamos a ir por el estilo teatrillo, ¿no? Yo qué sé. A lo mejor fallo y me equivoco. Dandelion, tú eres una terapeuta de escena y cabaret es una especie de teatro. El interior debe reflejar eso. Una excelente elegir. Me ha perdido. Me he hecho lolligagging. Hacemos al trabajo. Bueno, bueno. Creo que este cabaret es la verdadera cosa. Desde que Dandelion ha inherido este lugar, Él ha hablado constantemente sobre esto. Nunca esperaba que él haga una acción. Y tan rápidamente. ¿Quién sabe? Puede que se sienta ahora. Tienes que tener cuidado en el negocio. ¿Quién sabía? A pesar de lo que la gente dice sobre él, Dandelion se aproxima de su vida muy racionalmente. ¿Estamos hablando de la misma Dandelion? Un hombre que pierde una fortuna con la mitad de Novigrad en una noche? Dandelion también puede ser responsable. Siempre pagó a alguien que trabaja por él en un tiempo. Y nunca ha perdido una performance. Espero que tu abierta no sea la primera. Él todavía no está aquí. Bueno, él dijo que al final que recibió la acción, va a ver a Polly, nuestra coreografía. Ella ha perdido las últimas reuniones. Espero que no haya entrado en problemas. Nada es posible con Dandelion. Voy a ver si no puedo encontrarlo. Más y más y más y más problemas. Bien. Pues nada, al parecer a la coreógrafa se nos ha... Yo es que no podía rodear eso. Tenía que saltarlo. Era mi meta en la vida. Podía permitirme no saltar... Los pesados del sacerdote estos del fuego. Daba una hostia vienda a todos. Loli Gagi. O sea, ahora tenemos que ir a ver a la coreógrafa. Pero seguramente se habrá metido en un lío. Y yo tendré que sacarlo del lío. Cargándome o agente o... Ah, míralo, si es aquí. Y me llevo eso antes. ¿Qué es lo que pasa? Polly y su fiancada de la mitad de la madre. Ellos están luchando. Ella es la única en esta ciudad que sabe cualquier cosa sobre la coreografía. Y esa Lomax no le dará a mi trabajo. Espere... Espere... ¿Qué estás haciendo aquí? Nosotros íbamos reunirnos en Rosemary. Nosotros íbamos. Pero tú no te mostró. Priscila empezó a preocuparse, así que vine a ver cómo estás haciendo. Priscila empezó a preocuparse sobre mí? Eso es tan bonito. Más para ella que para ti, estoy seguro. Así que volvemos. ¿No escuchaste lo que está pasando ahí? Tenemos que ayudar a Polly. ¿Por qué las hermosas siempre acaban con estas tiendas? No idea. Si... Volvamos. Voy a romper la puerta. Espera. ¿Tenemos que destruir su casa? Ella mantiene una llave espada por aquí, en algún lugar. Bien. Vamos a encontrar la llave. ¿Tienes algo? No estoy aquí. Ahí hay un cubilete. Quizás está ahí. Aquí está. Llave de la casa de Polly. Aquí está. Podéis levantaros. La he encontrado. No. 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 Primero. No. ¿Eh? ¿Eh? No. ¿Qué? Mi amigo te preguntó muy bien, así que por favor, sea muy agradable y escucha a él, o logramos de esto de otra manera. Bien, tal. Rubio, ¿verdad? Polly me ha dicho mucho sobre ti. Ella dijo que eres arrogante y tienes una mente abierta. ¿Tienes dicho eso? Bueno, hay una verdad. Mi mente es abierta. Pero su abierta termina cuando mi abierta empieza a agarrar sus huesos. ¡Vamos de aquí, ambos de ustedes! Polly no va a nada. Dejadlo terminar. No hay huesos involucrados. ¿Verdad? ¿Verdad? Mi amigo, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. ¿Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. ¿So? ¿What's all this about? Your betrothed is a first class artiste and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say coin? And fame. No flirting required. You have my work. Oh... I suppose... In that case... I knew you, Degree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. Oh... Oh... Never expected that to go so well. You handled it well, Dandelion. Man was body in your hands once you called him Herodite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. So... Time to head back? I've still gotta stop by Rotlex. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. But... The artists plowing have some serious explaining to do. But... 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 You head back to the Rosemary. Priscilla will have my head. Really? You'd go? No. Said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. Here is, you. Now... It's a 197 steps. I'm... Why? Why...? Why... Why are you... Why... 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 Why do you say... Anything else? I have meant to have written, and... I have made a plan of all the world. Pero claro, aunque yo le hubiera dicho Yo le pongo el dinero que iba a decir luego Yo te coreografío a las A las bailarinas del cabaret Yo te dibujo los nuevos carteles Con mis dotes artísticas Que son la verdad muy muy grandes O lo que sea que vaya a mandarme después de esto Que seguro que después de esto todavía me va a mandar algo más Aunque puede que no Puede que esto por fin sea lo último Acaso está ahí ¿Por qué me mando vibra a veces? Que no lo entiendo No sé si es que pasó por puntos claves Oye, esta no era la casa del Sucubo Estaba por aquí la casa del Sucubo No sé, vaya hombre Vaya hombre Vaya hombre Vaya hombre No es suficiente para todos Así que ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre! Ah, y además apuño Apuñetazo la clave es No es esquivar Vale, espera Ahí La clave no es esquivarlo Es devolverle el... A ver Es que contra dos es muy difícil Ah, no puedo usar hechizo Oye, pues la última vez que yo me pegue a puñetazo Si me dejó Joder, es que contra dos es complicado la cosa Contra dos es demasiado complicado Ataca, coño Porque cada vez que me de... Vale, ahí va uno Vale, 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 vale Venga, ataca Ahí A chuparla Es que contra dos es muy difícil A 1180 pasos Si no me equivoco sé dónde está Esta es la única misión secundaria de carrera de caballos que he hecho Si no me equivoco En Oxen... Oxenfull No, a Oxenfull no A la derecha de Oxenfull Efectivo Bueno, a la derecha arriba de Oxenfull Vale, yo dónde estoy Estoy Aquí Así que me hago zoom Y hago un corte porque obviamente está lejos Este camino sí que lo corto del tiro Venga, nos vemos allí